El gerente del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, Richard Hidalgo, se refirió a que se estarán dictando talleres de capacitación para evitar el consumo de alcohol y droga en la juventud de Zamora Chinchipe. Así es, con los adolescentes hemos trabajado bastante en temas de prevención del consumo de alcohol y drogas. En este año también nuevamente vamos a retomar estas campañas de prevención del consumo de alcohol y drogas. Como ya es evidente, en nuestra ciudad tenemos un alto índice de consumo de alcohol y drogas. En el mes de enero y febrero, el Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia presidió por mi persona. Realizamos unas encuestas a todos los colegios de la ciudad de Zamora, donde se ha encuestado a más de mil estudiantes de nuestros colegios. Todavía no tenemos la tabulación porque esto se fue al CONCEF. El CONCEF va a tabular todas estas encuestas, pero sí se ha podido evidenciar un alto índice de consumo de alcohol y drogas. Aproximadamente están los jóvenes empezando a beber a partir de los 12 años, incluso a beber y a fumar. Bueno, los adolescentes, de acuerdo a lo que pudimos evidenciar, están empezando a consumir alcohol desde sus mismas casas, en sus programas familiares. Así que eso es lo que tenemos que evitar. Prácticamente parece que nosotros, en los programas familiares que tenemos, estamos incentivando a que los jóvenes empiecen a beber. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Zamaniego. Gracias por ver el video.